Familia, familia, allá viene una moto, miren familia, mira, 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 motos aquí adentro Pingue a su madre un carro y una moto A la madre familia, que pedo No manches familia No manches Lucila, que pedo A la madre marantamarín, ¿cuándo había visto yo la madrugada que abrían la puerta? ¿Qué rollo familia? Buenas noches, buenas noches, buenas madrugadas Delmicubias, buenas noches, muchas gracias Chío Ornelas, ¿qué rollo? Cristi Jiménez dice, andas con todas Siempre Juan Francisco, Laura y Karina Muchas gracias a los que se están conectando Inocencia Ventancur, muchísimas gracias Me asustó Me asustó ese pitido ahí La trompeta esa se escuchaba aquí afuera Lucila Hernández José Ángel López, ánimo viejón Claro que sí, viejón Ahí yo me la compartí, familia Compartamos la transmisión Amaranta Marín Oyuki Pensé te habías dormido, ¿no? Alberto Sala es el tejuino No, ¿qué tejuino, no, hombre? ¿Y sabe quién sea? Ahí una bola de locos Ahí que andan ahí Andan haciendo desmayes Ahí en la calle Delmicubias Ah, ok Muchas gracias Lucila Hernández Hoy fue la primera en llegar Eso es todo Marisa Ramírez Rose Urbets Armandius ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Ayer fui para allá Para el lado de tu terreno Fui con el Pablito Y nos sacaron a pedrada Nos tiraron como unas Tres pedradonas machín Amaranta Marín Buenas noches Julia Le Vars Saluditos hasta Argentina Claro que sí Junior Ortiz Ese día de hacer desmayes Hermandito Olga Maylin Daniel Luján Saluditos Estoy comiendo capirotada Dicen Gatuma Pura engordadera Y con leche Le puedo asegurar Gatuma Que se agarre el tóxico Porque lo vas a bombear La Lucila también Aquí anda la Lucila Es todo Esa Lucila No duerme Oye Lucila De veras ¿A qué hora duermes tú? Te miro en línea Todo el día 24 horas 24 Es 24 7 La muchacha esta No neta Neta ¿Sí o no Maranta? 24 7 Es todo Vamos a darle familia Que Dios me cuide Era como que recogieron La basura Oye Chiflaron ¿Lo escucharon? Dos, tres locos Que me miren Y que se brinquen también Está peligroso familia Yo por eso vengo Volteando para atrás Cuando por eso Tranquilo También Por eso preliminary Que no No Oye No Oye, oye. Están gritando. Oye, oye, oye. ¿Están afuera del panteón, familia? ¿O están aquí adentro? Pues no miro, familia. Y escucho que hablan. Oye. Abre ese escucho. Mejor me voy a mover de aquí. A ver lo que le digo, familia. Que se queda uno así, viendo. Y no, hombre. No tiene fin, pues. Yo miro un montón de cosas, familia. Como hace ratito. Como que estaba un vato parado, familia. Y en el puro rastro. En el rastro cuando bajé las escaleras, familia. Oye. La torreta. Oye, la patrulla. Familia, familia. Allá viene una moto, miren, familia. Mira, 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 mira. Mira. Motos aquí adentro. ¿Qué? ¿Qué? Pingue a su madre un carro y una moto. A la madre, familia. ¿Qué pedo? No manches, Lucila. No manches, Lucila. ¿Qué pedo? A la madre, maranta, marín. ¿Cuándo había visto yo la madrugada que abrieran la puerta? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira, familia, se lo juro que sentía yo algo, familia. Yo sentía algo. Yo escuchaba que hablaban. Pingue a su madre, se bajaron y ya. ¿Qué pedo? Familia, como que no la pudieron abrir, familia. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Familia, como que no pudieron abrir, familia. A la madre, estoy volteando para los lados a ver si no me sale alguien aquí a un lado, familia. A la madre. A la madre. Pingue a su madre, se van a regresar. Se van a regresar. Ahí viene, familia. Ahí viene, familia. Me están alusando para acá, familia. Me están alusando para acá. Aquí tienes, me están alusando para acá. Me está listo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Alac Madre Están aluzando para la orilla del panteón familia Mira, 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 ahí viene la luz, ahí viene la luz Mira familia, mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira Se metieron otra vez para allá Hoy Hoy familia Hoy Tronó algo cerca Cerca de mi familia No pudieron abrir familia O sea que no tienen No tienen, no tienen llave Que anda haciendo un pan Este panteón lo cierra familia Se lo juro No se queda nadie adentro Para el viento madre Mi familia El problema es que se haya quedado uno ahí Y no mire No mire No mire No mire si se bajó alguien Hoy A la madre Tronó algo aquí A un lado de mi familia Hoy fue ya a la madre Familia se quebró una veladora No voy a mirar Se acuerdan que le dije Que es la luz La luz esa La luz esa Que le dije Y esa luz Y esa luz Allá ahorita Primero Cuando antes De que mirara La luz de los carros Se acuerdan Que le dije Y esa luz Que se miraba allá Y dije Que es eso Que estoy loco Que Porque yo miraba La luz Familia Por allá Si voy a ver Espérame familia Espérame 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 Venga tu madre Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Familia Ahí vienen otra vez ¿Qué le dije? ¿Qué? ¿Qué le dije? Familia Si no No se trata De salirse así Nomás Tengo que mirar Como ahorita Ya me asegura Que van saliendo Estos vatos ¿Qué le dije? 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 Se está tumbando el candado Están tumbando el candado Escuchen Están tumbando el candado 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 de brincar así con el aparato. Le hago el intento, familia. Voy a hacer el intento. Espérenme, espérenme. Ya se fueron. Espérenme, espérenme. A su perra madre no puedo. Me la voy a rifar, familia. Me voy a brincar. Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí, después de este carro. Después de este carro. A tu madre. Espérenme, familia. A la madre. Ahí viene la patrulla otra vez, mira. Mira, mira, mira. Estoy en vivo. ¿Se fijan, familia? También duro, familia. A la madre. ¿Ya vieron? Qué suerte que venía grabando, familia. La neta. Familia, mejor voy a cortar. No hace que me echen el tránsito o algo. Mira, ahí van los guachos, mira. Ahí van los guachos, mira. Andan bien bravos, familia. No, hombre. Que me miren con los aparatos así. Que me miren con los aparatos así como grabando. Van a pensar que los estoy grabando, pues. Y te borran el video. Los guachitos te borran el video. Si piensan que... Si tú estás grabando y te miran grabando así. Hay unos bien cagazones que te quitan el celular y te borran el video. Familia, muchas gracias, pues. Ya vieron ustedes cómo... Cómo salí. La neta que... Andaba... Y un asustado machino. Un asustado, pues. Pero... Con el pendiente de que... Pues me fueran a ver o algo, pues. Que al usaran. Y pues la chica... Oye... Pero te fijas que no... Novatos no traen permiso para entrar porque... Porque no tienen llave. No pueden abrir. Querían botar el candado ahorita. No, de todas maneras ya me estaba desesperando yo. Ya quería salir yo. Estando ellos, ¿qué tiene? Dije yo. Corto y me voy por la pura orillita. Ahí despacito, despacito. Y salgo. Es lo de menos. Como quiera me la rifo. Pero ya brincándome con los aparatos. Ya es otro rollo porque... Me pueden ver, pues. La luz del celular o algo. Amaranta Marín. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Apoyándome. Muchísimas gracias. A su madre. Neta que... No sé ustedes, familia, pero... Bien tensa la situación allá adentro. Y no... Qué bueno, mira. Qué bueno que no... Qué bueno que no alcancé a entrar. Mira, sentía yo como algo. Amaranta Marín. Se lo juro que yo sentía como algo, familia. Neta. Como que alguien estaba. Yo no les decía yo hoy. Algo se escucha. Hoy. Y yo escuchaba, pues. Y luego voces. Y primero le dije, mira, una lucecita allá. Adentro. ¿Se acuerdan que le dije dos veces? Estoy loco, dije yo. Y al rato la luz y nombre. Tiene que estar uno bien. Venga, su madre. La verdad que sí, Amaranta Marín. Salía a tiempo porque... Porque ya eran dos veces, pues. Y dije yo, no. Estas nomás se van. Ahorita nomás se van, dije yo. Me voy a brincar, dije yo. Y me raspé la mano. Me raspé donde va el reloj. Ahí me raspé ahorita que brinqué. Porque tengo que agarrar el estabilizador. Y colgarme con la mano, pues. Mira una bola de tránsito que hay ahí, mira. Mira. ¿Por qué? Hay un montón, Lucila. De carros de tránsito. Chiornella, muchas gracias. Miriam Rayapalma. Saluditos, señora. Pues muchas gracias, familia. Muchas gracias. De verdad que voy a ir a descansar. La neta me siento... Me siento cansado. En la tarde hice la exploración ahí en el rastro. Ahorita la voy a mirar. Se me hizo que estuvo bien tensa también ahí. Hombre, hijo de la chingada. Pues lo bueno que salí bien, familia. Muchas gracias a los que estuvieron aquí en la transmisión. Que Dios me los bendiga. Voy a cortar para irme tranquilo manejando. Nos vemos mañana. Primeramente, Dios. Bye, bye. 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 Bye, bye.